Hoy se juega un fantástico Inter-Getafe en Europa League y vamos a analizarlo con Miguel Quintana. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Grazie, ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Llega la competición europea, José, llega Europa League, vendrá también la Champions y por supuesto tenemos representantes italianos. Y para comentar este fantástico Inter-Getafe le tenemos que dar la bienvenida, antes de nada, al grandísimo, al mastodonte, al mayúsculo, Miguel Quintana. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Irati? Aquí estamos para hablar un poquito de este partido, que teníamos tantas ganas de ver esta eliminatoria allá por marzo. Y bueno, ahora en agosto con calorcito extra creo que también la vamos a disfrutar. Pues sí, sí, de seguro que sí. Hay que recordar que es el partido único de aquí a final del torneo, que la Europa League al final da billete seguro para la Champions, aunque el Inter lo tiene ya conseguido y que al final es un título que el Inter hace mucho, que no gana no solo una Copa de la UEFA, sino una Champions cuya última fue la que ganó con José Mourinho hace ya una década. Tenemos que comentar que ahora hablaremos un poco de cómo llega el Getafe, Miguel, pero en el caso del Inter, si parremos un poquito para casa, tenemos que comentar que, bueno, no ha encajado gol en los últimos cuatro partidos. Es cierto que no ha sido su mejor reinicio de campeonato, pero bueno, algo es algo. Sí, el Inter lo que pasa es que antes del parón le veíamos muy cansado. A partir de enero vimos una versión diferente del Inter de Milán. Y es verdad que pensábamos, oye, aquí lo hemos comentado muchas veces en el canal, viene el parón, va a descansar, Conte mete mucha caña en las pretemporadas, creo que mejores equipos físicamente no va a llegar que el Inter. Sin embargo, esto duró tres días, tres jornadas más bien. Tres jornadas, esa Copa, un poquito de la Liga y poco más. Así que luego se cayó el Inter, pero qué casualidad que ahora sin presión es cuando mejor nivel ha dado. Así que no sabemos un poco que nos vamos a encontrar con el Inter, porque bajo presión no ha estado bien, pero sin presión. Sí que es verdad que ha sido lo contrario, pero bueno, ahí está. Más luego la explosión de Antonio Conte después del último partido. Qué bueno, a ver cómo progresa todo eso, pero parece que carga contra algún directivo del club, contra algún hombre propio y les quiere poner las pilas al dueño chino, a Steven Zhang y al propio Pepe Malota. Así que ahora hay que ver cómo llega eso. Pero el que tampoco llega en su mejor momento, Miguel, es el Getafe. Que es cierto que ha tenido tiempo para descansar, que era algo de lo que se quejaba Sarri, de lo que se quejaba Antonio Conte, pero antes del parón no eran las mejores sensaciones para el Getafe. Sí, porque es que es complicado de explicar exactamente qué ha pasado en el Getafe. Porque yo creo que a Conte como entrenador ya le conocemos de sobre y sabemos que sus equipos van de más a menos, incluso en la primera temporada. Yo recuerdo aquel título con el Chelsea, que cogió mucha ventaja prontito y luego se fue cayendo poco a poco. Me parece coherente con la forma en la que entrena, pero realmente los equipos de Bordalás siempre han sido muy constantes, muy estables en el tiempo, salvo esta temporada, que ha sido volver del confinamiento y comenzar a verse grietas. Yo creo, sinceramente, que no se puede hacer un análisis muy global de que se haya caído el equipo, de que esté haciendo algo diferente, pero sí que hay una cosa donde ha fallado y donde antes dominaba, que es en la gestión de los detalles. Yo he hablado del Getafe siempre como un equipo muy puntual, porque prácticamente la primera ocasión o la segunda que tenía te la transformaba y luego no fallaba en defensa. En esta reanudación de la Liga ha fallado, ha cometido muchos errores en área propia, ha cometido varios penaltis, esto ante Lukaku puede ser preocupante en clave azulona y luego arriba es que se ha quedado sin gol. Mata ha estado a puntito de meter muchos, pero ha metido muy poquitos, Molina se ha secado, Ángel ya no está marcando tantos goles entrando desde el banquillo. Al final yo creo que esa última jornada donde el Getafe se jugaba, entrar en Europa League es paradigmática, porque le anulan tres goles ante el Levante, falla un penalti Jaime Mata, ya digo, el control de los detalles le ha penalizado y esto ante un Inter que es superior, me parece que puede ser complicado de manejar. Vamos a pasar a una especie de triple pantalla, donde vamos a ver el once que podemos prever los onces de cara a ese partido. Como tú comentabas, el Inter, más allá de sensaciones y de matices, por nombres propios tiene que ser favorito frente a Cartafe, yo creo que esto no hay alisbo de duda, más allá de cómo lleguen ambos equipos o el rendimiento las últimas temporadas, yo creo que el Inter, que cuenta con una inversión muy importante, tiene que ser favorito, luego habrá que ver lo que pasa. Sin embargo, seguimos los onces, lo del Inter es lo habitual que hemos visto las últimas semanas, luego entraremos en claves. En el Getafe, Miguel, tenemos varias opciones, ¿no? Está que llegue o no llegue Echeita, y podríamos ver una defensa de 4, por supuesto, pero luego un centro del campo con un 4-4-2, o un centro del campo de 3, metiendo a Timor en el centro del campo. Exactamente, luego el funcionamiento no cambia demasiado, porque ya sea Timor o sobre todo Maximovic, termina jugando por delante, yo nunca sé definirlo si en un 4-2-3-1 o en un 4-4-2, porque al final, a nivel defensivo se mantiene ese 4-4-2, pero evidentemente lo que cambia es el comportamiento individual, estás metiendo a un centrocampista por un delantero, y si no llega Echeita, no solo tienes que volver al 4-4-2, que no te estaba funcionando con los dos puntas, sino que pierdes esa referencia al lado de Gené, que insisto, a la hora de pelear con Romelu Lukaku, pues se antoja una baja significativa, y eso que Echeita tampoco me parece el mejor defensor contra el Inter a campo abierto, pero sí, más o menos esta es la idea, este es el esquema, porque tampoco Bordalás, creo que vaya a hacer muchos cambios, sobre todo en las bandas, que son bastante fijas, creo yo. Pero si analizamos el esquema, es lo de siempre, en Conte, defensa de 3, dos carrileros muy largos, pero hay dudas en el centro del campo, porque aunque parezca mentira, puede que no esté Christian Eriksen, el danés lleva, bueno, no ha estado en su mejor momento desde que llegó al Meadza, esto es indiscutible, y puede que veamos aún Brozovic, Gagliardini, y Varela, un poquito con más libertad, pero Gagliardini por delante de Eriksen, no sería de extrañar. Exactamente, desde que ha llegado Eriksen no ha terminado de dar el nivel, y además es que, la verdad, que llama mucho la atención en un equipo como el Inter, pero tras pasar un casting de futbolistas como Borja Valero, vecino, Gagliardini, todo tipo de jugadores han pasado, pero nunca se ha vuelto a recuperar un media punta como se hizo con Estefano Sensi. Desde que se lesionó, es verdad que la trascendencia era muy alta, pero fue algo cercano, pero no ha terminado de llegar a ningún momento, así que, se ha intentado con Eriksen en nuestras últimas jornadas, no ha terminado de salir, podemos ver a Varela en esa función que sí que hace con Italia, con la selección italiana, cuando Berati y Giorgiño le cierran la parte de atrás y se encargan más de la base. Así que ojalá, que yo creo que por momento de forma tiene que jugar Varela, aunque luego nos tengamos que acostumbrar con Roberto Agliardini en el doble pivote. Miguel, si analizamos las claves del partido, dónde se puede decidir, tenemos que empezar por un poco esa doble punta o ese ataque, o veremos cómo se configura del Getafe, contra la defensa del Inter, que al final, es cierto que se ha caído un poquito y ha sido más vulnerable, más allá de esos cuatro partidos sin encajar después del parón, pero Debrich, Skrini, Arcodino, Bastoni, son un baluarte de momento intimidatorio contra cualquier ataque. Exactamente, sobre todo porque las ocasiones del Geta normalmente llegan de centro lateral y ahí evidentemente los centrales del Inter, tanto por superior numérica como incluso física, deberían llevar, ganarse la partida, pero es verdad que al final el Getafe ataca según defiende, es decir, si el Getafe, para mí lo más importante del partido, o sea, no lo más importante, pero la primera línea del guión es ver si el Getafe impone su presión o no la impone, porque si el Getafe impone su presión, aunque Jaime Mata y el acompañante nos parezca al menos que los centrales del Inter van a encontrarse las grietas. El Getafe roba arriba, pilla desordenado al conjunto contrario y con una peinada de un punta, con la llegada de Niomo de Cucurella y la prolongación, etc., el Getafe te hace muchísimo daño y lo hemos visto ante muchas defensas rivales. Por eso, es verdad que en ese duelo creo que el Inter tiene las de ganar en un planteamiento como solemos decir de futbolín, mirándolo ahora en la previa, pero si el Getafe roba arriba, el Inter va a sufrir como vimos ante el Ajax. Yo creo que se basa en eso y por eso me parece importante que esa figura del tercer centrocampista del Inter, sea Varela, sea Eriksen, sea quien sea, ayude en salida de balón, porque si no ayuda en salida de balón y el Getafe puede emparejar pares y hacer mucho daño ahí, va a terminar dominando y va a terminar creando peligro. Y te voy a lanzar otro contexto, desde que el Inter ha vuelto tras el parón se ha sefilunitizado, un término un poco valiente, pero es verdad que Chris, de lo que se ha visto en Inglaterra, que el sefilunit ponía directamente a los centrales casi como laterales, subían muchísimo, luego el pivote hacia la cobertura, bueno, en el Inter de Conte hemos visto que ahora los centrales están subiendo casi como laterales, los carreros se ponen como extremos y ahí es donde también has sufrido el contraataque como bien comentabas, pero claro, ¿cómo puede defender también eso el Getafe? A lo mejor ahí es donde yo creo que sea un poco obligado a meter a Máximo y Gottimor de segundo punta porque como se te suban a Gastoni o Skriniar como laterales puedes sufrir mucho con la acumulación de jugadores. Sí, porque además a ver, el Getafe lo más importante de la presión es que siempre lo hace a pares, no es una persecución al hombre, no es Marcelo Biesa o el Toto Berisso en esto, pero sí que hace pares, ¿no? Y al final termina saltando uno del centro del campo para emparejarse con los dos centrales y con el medio centro. Si tienes ya tres centrales y haces ese juego de intercambio de posición lo que vas a hacer es confundir a las presiones del Getafe y es ahí donde estoy seguro que Bordalás va a preparar muy bien el partido para indicar a cada futbolista que me imagino a Cucurella diciendo bueno, me tienes que saltar al central derecho pero en caso de que el central derecho se abra y baje el medio centro tienes que cambiar. Yo creo que eso va a estar estudiadísimo por parte de Bordalás pero también es verdad que creo que la salida en largo del Inter puede darle muchas cosas porque Gené es un hombre muy potente a nivel físico pero claro puede ser muy potente a nivel físico en Liga Española donde no hay un Romelu Lukaku ese es el tema si Lukaku te la baja si Lukaku te pone jugando de espaldas de cara ya en media punta ya los carrileros subiendo la posición jugando como estaremos como decís ahí tiene le puede hacer daño de hecho recuerdo un partido que le puede servir a Antonio Conte es del Sevilla de Julen Lopetegui si no me equivoco esto ya es hace muchos meses pero creo que mete a Neymar Jack Goodell de central tres centrales un poquito el esquema del Inter y juega con Luke De Jong arriba y entonces juega con mucho balón en largo sobre Luke De Jong y a partir de ahí los extremos que no me acuerdo si eran Suso y en la otra banda no recuerdo quién era hacen mucho daño al Getafe yo creo que ese esquema de tres centrales y Lukaku son dos características que al Getafe per se le hacen daño al final obviamente otra de las claves es Lukaku contra el mundo porque al final es lo que hemos visto en la conferencia durante esta temporada en el Inter y es que ese duelo contra Gené va a ser de verdad muy bonito de ver pero sobre todo que al final Lukaku pues de espaldas a portería seguramente es uno de los mejores centrales de Europa y como él absorbe tanta atención de parte de los contrarios que se generan pasillos y espacios para Lautaro para Ericsson o para Varela para los carrileros al final no caer en la trampa de ir a por Romelu va a ser una cosa decisiva Miguel para este equipo para Getafe exactamente el Getafe trabaja muy bien el sistema de coberturas a mí me encanta es un concepto de fútbol que te enseñan desde infantiles o cadetes a hacer de que si el jugador sale de zona tú tienes que recuperar la posición de él y ya quedarse ahí eso que son puros fundamentos el Getafe lo trabaja realmente bien pero claro esto también se basa en que el Getafe yo siempre digo que hace una guerra de guerrillas y que se basa mucho en el duelo individual si tú en un duelo individual pierdes de manera constante y esto es lo que puede pasar con Lukaku a partir de ahí se te puede caer el castillo de Naipes es como un efecto mariposa tiras una pieza y el resto se termina cayendo al suelo vamos a ver a quien busca exactamente Lukaku si a Gené como central derecho o a su acompañante veremos si es Cheita o quien sería en el caso de que no llegase al central vasco porque claro es que Lukaku puede dominar físicamente a Gené pero es que encima a nivel de velocidad puede hacer daño al otro central el Cheita es un jugador de cintura vamos a decir complicada no gira demasiado no es demasiado veloz así que sí que creo que ese es un duelo que el Getafe tiene que tratar más que de ganar que creo que lo tiene muy complicado es de que no se produzca que el Getafe lleve el partido a otras zonas y sabemos que eso lo hace muy bien porque ahora estamos hablando de táctica piezas por aquí piezas por allá pero algo que hace muy bien el Getafe y que hay que comentar chicos para que el análisis quede completo es que lo mejor que hace el conjunto de bordalases es que se mete en tu cabeza y cuando se mete en tu cabeza comienzas a saltarte el plan de partido y comienzas a cometer muchos errores eso lo vimos ante el Ajax el Ajax se acabó completamente desesperado con los parones las interrupciones las faltas y ese es un juego que lleva muy bien el Getafe por eso digo que la ventaja táctica mires por donde lo mires incluso de estado de forma favorece al Inter porque yo creo que el descanso aquí no es tal y casi yo que preferiría ser un equipo italiano que un equipo español con tantas semanas de parón pero claro luego está el tema competitivo y a competir al Getafe le ganan muy poquitos el problema yo creo que va a estar en como se lleva a Lukaku lo que bien comentabas pero claro te pongo en situación el Napoli por ejemplo Koulibaly perdió todos los duelos con Lukaku y con lo que es Koulibaly que es otro toro pero sin embargo Koulibaly lo que llevó a Lukaku es ganarle los duelos en la frontal por tanto esos duelos sobre todo de cabeza o de jugar de espaldas no son tan peligrosos que por ejemplo en un área o es lo que le hizo Smalling también con la Roma yo no te voy a ganar los duelos por arriba sobre todo aéreos o por abajo porque tú eres muy bueno en el balón y eres muy bueno por arriba pero yo te voy a llevar a que esto lo lleves más lejos de la portería y ahí creo que es donde puede estar la clave del Getafe el problema es que siendo eso cierto es que el Getafe va bajando enteros según vaya perdiendo metros es decir a nivel ofensivo necesita recuperar arriba pero a nivel defensivo necesita también defender arriba es un equipo que defiende mejor en campo rival que en campo propio entonces claro si tú concedes esas recepciones porque no vas a poder ganárselas y te concentras en defender un poquito mejor atrás ya estás cediendo metros y eso es un problema por eso cuando se habla del Getafe como un equipo conservador o como un equipo defensivo me parece que es tirar de tópicos y de no tener ni ideas como si dices ahora que la Serie A también es defensiva es tirar casi que de libreto la realidad es que el Getafe es un equipo proactivo es un equipo que asume riesgos y que es muy agresivo en todas sus propuestas y ya digo si vas cediendo metros y le vas metiendo atrás aunque a lo mejor Lukaku el impacto sea menor porque no pierdes piezas en ese duelo a nivel colectivo creo que te vas a resentir yo creo que Conte firmaría que el Getafe cediese metros y fuese una cuestión de tiempo y de ataque posicional porque creo que en la defensa posicional el Getafe baja si os parece metemos tres detalles fugaces no se nos vaya el vídeo muy largo por un lado el daño que le puede hacer esa banda izquierda Miguel del Getafe ese Cucurella Olivera a Candreva que obviamente es un jugador muy ofensivo y actúa como carrero diestro y va a tener problemas el Inter si Cucurella ya lo sabemos todos intensidad pura en la presión marca uno marca dos y llega a marcar a tres futbolistas al mismo tiempo recupera muchos balones y Olivera es un lateral que sin ser tan poco espectacular tiene calidad cuando llega al ataque tiene calidad y es verdad que si el Inter no trabaja bien el ancho del campo en defensa va a sufrir y la batalla del centro del campo José el Inter es cierto que está Brozovic que no está en su mejor momento ni dentro ni fuera de las canchas Varela recuperándose de lesiones la ausencia de Eriksen o de Sensi de Ardini contra el centro del campo del Getafe y va a haber una batalla campal claro yo creo que el Getafe se va a poder centrar un poco viendo como está produciendo por dentro que el juego interior es una asignatura muy pendiente para Conte tiene que darle una vuelta porque preocupa mucho que desde Sensi no haya habido nada por dentro en el Inter pero es verdad que yo creo que el Getafe va a ver que va a ganar tan fácilmente el centro del campo aunque sean menos hombres pero sí que es verdad que el doble bivote siendo tan fuerte el del Getafe creo que le va a ganar la partida al del Inter y yo creo que eso le va a dar al Getafe un poco más de poder centrarse poder poner la mirada tanto a los carriles como a esa presión arriba como lo que puede tener por atar así que yo creo que ahí en cuanto cierre un poquito el centro del campo guardalás yo creo que va a poder permitirse pensar en otro tipo de situaciones ha sido un placer yo creo que hay una previa muy completa de cara a este a este fantástico el Getafe donde quien gane pues va a salir muy reforzado de cara a esa pelea final por la Europa League así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra sobre el campo ha sido un placer tenerte por aquí Miguel el placer ya sabes que es autenticamente mi Virati como ya sabéis chicos tenéis aquí debajo el enlace al canal de Miguel que seguro que ya lo seguís pero si no es totalmente recomendado porque os vais a enterar de todo lo que pasa perdóname Virati creo que no se me ha escuchado que ha saltado la grabadora no os preocupéis seguimos 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 pero me quería despedir bien porque si no luego lo que viese nuestra gente iba a ser como un Quintana que hacía así sabes no como sin emitir palabras así que me despido ya ahora sí un placer bueno chicos lo dicho seguid el canal de Miguel Quintana y no os perdáis el partido entre Inter y Getafe nos vemos